dice que Juan José Santizo ¿por qué no habla de la masacre de los años? Bueno, sí, sí te puedo hablar, tú estás diciendo de la guerrilla, claro que te puedo hablar, mira, te puedo contar que esos que tú que estaba con lo, a ver esos que estaban allí en Quiché que cuando tú te quedabas dormido violaban a tu mujer y a tu madre y a tu hija no sé si cuando aquello tenía o a tu hermana eran Pablo Monsanto, César Monte y toda esa banda de guerrilleros te puedo contar que ellos estaban haciendo eso financiados por el ex dictador asesino, hijo de puta, narcotraficante y terrorista de mi país Cuba el hijo de puta dictador de mi país les pagaba con dinero sucio de Rusia para que masacrara y violara a tu hermana, a tu madre, a tu tía entonces llegaron los buenos si quieres saber que yo te lo explico así como un cuento infantil porque de otra manera no lo vas a entender que fueron los padres de la patria los que ahora tengo que averiguar si ya salió están a punto de llegar a su casa los que la Cici tenía encerrado injustamente y la asquerosa fe sin Sandoval con un caso fabricado llegó el ejército de Guatemala que son por lo que ustedes hoy tienen todavía maíz y democracia y lo salvó a ustedes de acabar de caer en las garras del maldito socialismo que es el que vive Cuba eso te puedo contar del año 1982 te puedo contar que si tu mamá fue violada o tu hermana o tu tía o tú fue César Monte Pablo Monsanto y toda la banda de la tropa a lo mejor el padre de Rigoberta Menchú toda esa banda Vicente toda esa banda delincuente el padre de Claudia Paz y Paz toda esa banda eran los que iban a violar allí a las mujeres de tu aldea que se mueve la banda que es mágica que es fíjero